Capítulo 17 Corre hacia Dios, no te alejes de él. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios capítulo 18 versículo 10 RBR 1960 El temor al enojo nos hace alejarnos de quien imaginamos que está enojado con nosotros. Levanta un muro de separación entre nosotros, pero Dios nunca dice, aléjate de mí. Él siempre dice, ven a mí. ¿No es gloriosa esa invitación? El Dios del universo, el Todopoderoso, el principio y el fin, el autor y consumador de todas las cosas hace una invitación a todos. Ven a mí. En cualquier condición en que puedas encontrarte en este momento, o cualquier otro día de tu vida, la invitación de Dios es, ven. Su invitación no requiere de nosotros que estemos en ninguna condición en particular para encontrarnos con Él. Si hemos sido buenos o malos, felices o tristes, contentos o enojados, la invitación sigue siendo sencillamente, ven. Podemos acercarnos tan frecuentemente como deseemos, y nunca encontraremos la puerta cerrada o que Dios no está en casa. Afortunadamente, cuando le llamamos, su línea nunca está ocupada. Yo tenía miedo al enojo de mi padre durante mi niñez, y recuerdo ocultarme de él cada vez que podía. Evitaba a propósito estar en la misma habitación donde él estaba siempre que me era posible. Su presencia me ponía tensa e incómoda, y aborrecía ese sentimiento. No podía relajarme ni disfrutar de nada. Cuando tenía una necesidad, siempre pedía ayuda a mi madre en lugar de mi papá, o intentaba cuidar de mí misma antes de acudir a mi papá. Incluso me privaba de muchas cosas en lugar de pedirle ayuda. Afortunadamente, nuestro Padre Celestial no es como muchos padres terrenales o como otras personas con las que tratamos en la vida. Él está siempre preparado para ayudar a todos aquellos que sencillamente vienen. ¿Te has privado de cosas que necesitas y deseas porque tienes temor a acercarte a Dios y sencillamente pedirle ayuda? Quizás sientas que no te merece su ayuda, y lo cierto es que no la mereces. Ninguno de nosotros la merecemos, pero Él la ofrece de todos modos. Nos ayuda porque Él es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Cuando un niño está herido, lo primero que hace es correr hacia mamá o papá tan rápidamente como pueda, y si no puede correr, llora hasta que llega ayuda. Un niño no se preocupa por última vez que fue malo, o si se merece la ayuda de mamá y papá. Tan solo tiene una necesidad y automáticamente corre hacia quien puede satisfacerla. Deberíamos aprender a ser de esa manera. Un niño que tiene una buena relación con sus padres nunca pierde su deseo de correr hacia mamá o papá cuando la vida hace daño. Mis hijos adultos, que tienen edades comprendidas entre los 32 y los 46 años, lo siguen haciendo, y yo me siento honrada de que lo hagan. ¿Podrías imaginarte decir a uno de tus hijos, no acudas a mí cuando sientas dolor? Estoy enojado contigo porque no has sido bueno. Eso suena ridículo y sabemos que nunca haríamos eso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a pensar que Dios lo haría? Jesús dijo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Juan capítulo 7 versículo 37. ¡Qué invitación tan abierta! Si tenemos cualquier necesidad, sencillamente podemos acudir a él y sofocar nuestra sed. Parece que el único requisito para acercarse a Dios es tener necesidad. Jesús promete nunca rechazar a nadie que acuda a él. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Juan capítulo 6 versículo 37. Caramba, qué distinta habría sido mi vida si yo hubiera podido tener esa confianza en mi Padre Terrenal. No tuve ese privilegio, al igual que muchos otros no lo tuvieron. Pero afortunadamente, tenemos un Padre al que podemos acudir ahora con la promesa de nunca ser rechazados, un Padre que es mucho mejor que incluso el mejor Padre Terrenal del mundo. ¿Estás cansado y agobiado? La vida no es siempre tan amable con nosotros como nos gustaría que fuera. Hay personas que nos hacen daño, circunstancias que nos decepcionan, y hasta que aprendamos a entrar en el reposo de Dios, frecuentemente nos sentimos cansados. Aquí está una invitación abierta de parte de Jesús. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo capítulo 11 versículo 28. Cualquiera puede sencillamente venir. Hacerlo no requiere ningún talento especial. Tan solo necesitamos estar preparados para decir que necesitamos ayuda, y después humillarnos y acudir al trono de la gracia de Dios y recibir mediante la fe la ayuda y el consuelo que necesitemos. Jesús dice en versículos posteriores que Él es humilde, manso y sencillo, no es duro, cortante o agobiante. Él se asegura de que entendamos su naturaleza. Él es un ayudador que se deleita en levantar a su pueblo. Cuando el hijo pródigo regresó a casa en Lucas 15, su padre estaba feliz. No tuvo la actitud del, ya te lo dije. No le dijo, sabía que malgastarías tu fortuna y regresarías arrastrándote hasta a mí para pedirme ayuda. En cambio, vio a su hijo desde la distancia y corrió hacia él. Me encanta la imagen mental que proporciona esta historia. El hijo decidió regresar a la casa de su padre, y cuando lo hizo, fue recibido con favor y una bondad sin precedentes. Su padre le abrazó y le besó. Ordenó que llevaran a su hijo la mejor túnica. De hecho, era la túnica festiva de honor la que le pusieron. Recibió un anillo, sandalias y una fiesta. Parecería que el hijo pródigo, que malgastó el dinero de su padre y le avergonzó al vivir una vida de pecado, se merecía castigo, no una fiesta. Pero Dios es bueno incluso cuando nosotros no lo somos. La misericordia le dio al hijo pródigo, una segunda oportunidad. La gracia le dio una fiesta. Max Lucado Quizá te hayas alejado de Dios en algún momento de tu vida. Incluso aunque has regresado, nunca te has sentido totalmente cómodo. Te preguntas si Dios está enojado contigo, y ese temor evita que entres plenamente en su presencia y vivas la vida que Él quiere que vivas. Si es así, entonces por favor, cree que no tienes que sacrificar tu futuro a fin de pagar por tu pasado. Jesús ya ha pagado y fue un pago completo. No tienes que pagar ninguna entrada para entrar a la fiesta de Dios. Después de todo, se ha dado en tu honor, así que sería una lástima si no acudieses. Cierra los ojos por un momento e imagina las palabras escritas con letra gigante en tu vida. Pagado por completo. La palabra de Dios nos dice que hemos sido comprados por precio, con la preciosa sangre de Cristo. No tenemos ninguna deuda, porque todos nuestros pecados han sido pagados, pasados, presentes y futuros. Es un buen sentimiento no tener ninguna deuda. Siente la libertad, no la deuda. ¿Parece demasiado bueno para ser verdad? Claro que sí. Pero te aliento a que lo creas de todos modos. Toma la palabra a Dios y disfruta de su presencia. Estoy segura de que el hijo pródigo se sintió humillado por la extrema bondad de su padre, pero lo recibió y disfrutó. Habría entristecido a su padre si él se hubiese negado aceptar su bondad. El amor siempre quiere dar, y solo puede ser satisfecho teniendo a alguien dispuesto a recibir. Pide y recibe para que tu alegría sea completa. Juan capítulo 16 versículo 24. Cuando aprendemos a acudir a Jesús, también podemos aprender a vivir una vida de descanso en lugar de cansancio y lucha. Acudimos a él en fe, creyendo que sus promesas son verdad y la puerta abierta para entrar en su reposo. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Hebreos capítulo 4 versículo 3. El reposo de Dios no es un reposo del trabajo, sino en el trabajo. Es un reposo con el que vivimos mientras atendemos a las obligaciones de la vida. Confiamos, no nos preocupamos, no estamos ansiosos, echamos nuestra ansiedad sobre Dios y esperamos en él. Hacemos lo que podemos hacer, pero nunca intentamos hacer lo que no podemos, porque eso es lo que nos agota. No es que no seamos tentados a intentar hacer esas cosas, pero decidimos no hacerlas. Finalmente, aprendemos a tomar la vida día a día, y colaboramos con el Espíritu Santo para vivir cada día al máximo. ¿Has entrado en el reposo de Dios? Si no, lo único que tienes que hacer es venir, y como un niño pequeño, simplemente creer. Acércate. Dios con frecuencia dice lo mismo de varias maneras diferentes, tan solo para asegurarse de que lo entendamos. Él hace la invitación a venir, y también nos invita a acercarnos. Supongo que podríamos venir y aún así quedarnos a cierta distancia, pero acercarse habla de intimidad, y esa es la voluntad de Dios para nosotros en nuestra relación con él. Tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades. Jesús fue tentado en todos los aspectos que somos tentados nosotros, y aunque él nunca pecó, sí nos entiende. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Él entiende y hace una invitación a acercarnos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitemos. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Podemos ver por este pasaje que es la voluntad de Dios que nos acerquemos sin temor a él, que no huyamos de él. La distancia es una asesina de la relación. No fuimos creados para servir al Señor acobardados en la distancia. Fuimos creados para vivir en una relación de amor con él, de cerca y personal. La invitación para nosotros es que nos acerquemos. El camino ha sido abierto para que nosotros entremos y salgamos libremente. En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Efesios capítulo 3 versículo 12. San Agustín dijo, Recuerda esto, cuando las personas deciden alejarse de una fogata, el fuego sigue dando calor, pero ellas tienen frío. Cuando las personas escogen alejarse lejos de la luz, la luz sigue siendo brillante por sí misma, pero ellas están en la oscuridad. Este es también el caso cuando las personas se alejan de Dios. Yo creo que muchas personas están desesperadas por oír el mensaje que hay en este libro. Quieren creer que Dios no está enojado con ellas y que son bienvenidas a acercarse. Una anécdota de la breve historia de Ernest Hemingway, The Capital of the World, la capital del mundo, hace entender el punto. La relación de un padre y su hijo adolescente se había vuelto tensa hasta el punto de romperse. Finalmente, el hijo se fue de su casa. Sin embargo, su padre comenzó un viaje en busca de su hijo rebelde. Finalmente, en Madrid, en un último esfuerzo desesperado por encontrarle, el padre puso un anuncio en el periódico. El anuncio decía, Querido Paco, reúnete conmigo delante de la oficina del periódico a mediodía. Todo está perdonado. Te quiero. Tu padre. Al día siguiente, a mediodía, delante de la oficina del periódico, se presentaron 800 Paco. Hay incontables personas que quieren desesperadamente saber que Dios no está enojado con ellas y que todo está perdonado. Dios no puede hacer otra cosa, sino lo que ya ha hecho. Nosotros ahora debemos aceptar su amable invitación a acercarnos y recibir la ayuda y la sanidad que necesitamos. El fuego del amor de Dios siempre brillará con fuerza, pero es decisión nuestra si nos sentimos con calor o con frío. Ven y caliéntate al lado del fuego del amor incondicional de Dios. El temor causa retirada. Hay quienes se alejan y se quedan en la desgracia eterna porque no creen que pueden acercarse. Yo fui una de esas personas durante mucho tiempo. Diariamente, algo me separaba de Dios. Pero era el engaño por mi parte lo que permitía que fuese de esa manera. La invitación de Dios estaba abierta para que yo me acercara. Sin embargo, me retiraba debido al temor que tenía a enfrentarme a él. La conciencia de nuestras imperfecciones hace que nos retiremos. Dave y yo tenemos cuatro hijos adultos. Y en diferentes ocasiones, cada uno de ellos ha pensado en por qué sigue siendo tan importante para ellos, incluso como adultos, agradarnos. Yo he visto a uno de nuestros hijos planear un viaje para nosotros y estar un poco nervioso durante todo el viaje por si algo no salía bien para mí o para su papá y quedáramos decepcionados con él. Fueron necesarios años para convencerle de que lo único que esperábamos era que él hiciera todo lo que pudiera y que si algo salía mal, no estaríamos enojados con él. Una de mis hijas ha hablado conmigo de su necesidad de tener nuestra aprobación, aunque es una mujer adulta con hijos propios. Yo creo que es algo muy natural querer agradar a los padres. Yo me encuentro intentando hacerlo al ser una mujer de 60 años, y mis padres y yo ni siquiera teníamos una relación cercana. Mi mamá está en una residencia para ancianos y yo me ocupo de ella. Pero he descubierto que cuando ella no está contenta con alguna cosa, tengo que resistir el pensamiento de que yo tengo que mantenerla contenta todo el tiempo. Estoy comprometida a satisfacer sus necesidades legítimas, pero su gozo es responsabilidad de ella y no mía. Sé que no necesito su aprobación, pero algo dentro de mí aún la quiere. Si nos sentimos de ese modo con padres imperfectos, ¿cuánto más nos sentiremos así con Dios? Queremos agradarle, queremos su aprobación y debemos entender que la tenemos como un regalo mediante nuestra fe en Jesucristo. Si seguimos intentando ganarnos la aprobación de Dios por nuestras propias obras de bondad, siempre tendremos algo que nos separa de Él. Pero si acudimos a Él solamente por la fe, confiando en su bondad, entonces encontraremos una política de puertas abiertas y la libertad para entrar en cualquier momento. Yo tengo un cartel sobre una mesa en mi oficina que dice en grandes letras mayúsculas, ¡Cree! Y lo hago para recordarme a mí misma que eso es lo que Dios quiere de mí. Él quiere que confíe en Él, ponga fe en Él y crea Su palabra. Cuando creemos de todo corazón, eso nos conduce a la obediencia. Se podría decir que la contraseña para entrar en la presencia de Dios es, ¡Yo creo! No permitas que el temor a tus propias imperfecciones te mantenga fuera de la presencia de Dios por más tiempo. Corre hacia Él, no huyas de Él. Él tiene todo lo que necesitamos y lo ofrece gratuitamente a quien quiera venir.